Daphne Silva, ¿estará desnuda? ¡Tarán! ¡Señoras y señores, hoy tenemos cuerpos pintados! ¡Qué buena! Preciosa, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y a ti? Bien, por favor, vaya para allá para que todos podamos ver los colores patrios. El blanco, el azul y el rojo y la estrellita. ¡Ya estoy a mediasta! ¡La estrellita! ¡Ahí está! ¡Viva Chih! Daphne espectacular, una psicóloga que en sus ratos de oso se dedica a amar. ¡Amar! 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 Ama al mundo, por eso colabora con la solución de esos problemas. ¡Qué bacán! Daphne Silva está hoy en nuestro desfile de cuerpos pintados. Hoy todos embogados con los colores patrios. ¡Mañana juega Chile! ¡Sí! ¡Venga a Uruguay! ¡Venga la pasión de la previa! Daphne, por favor, ven, púntese aquí. ¿Qué sé? ¡Qué linda sé! Oiga, ¿usted es fanática de la selección? Sí, me encanta la selección. ¿Cuál es el futbolista que más le gusta de todo? El que más me gusta, Alexis Sánchez. ¿Alexis Sánchez? ¿Por qué es lo que le gusta de Alexis Sánchez? ¿El cuerpo que tiene? No me gusta tanto físicamente, me gusta más su personalidad. Su personalidad. Oiga, muy bonita... Perdón, ¿qué tiene ahí una cosita? ¡Oiga ya, pues! No, porque tenía una pelusita. Armando ya un poco la pintura. ¿Qué se le desarme? Lo más espectacular. Daphne Silva, ¿se queda acá con nosotros? ¿Se queda por acá, por favor, Daphne Silva? Maestra. A continuación, otra de las regalonas de Así Somos, señoras y señores. Blanco, azul y rojo, mis colores son. Aquí está Cristina Aránguiz. ¡Bravo! ¡Oh, pero mira! ¡No, ya! Cristina Aránguiz, ¿por qué? Ya, pero salgamos. ¿Será eso que es la mujer 10 o será un 1-0 a favor de Chile de mañana frente a Uruguay? Se la vamos a preguntar de inmediato. Ese es el número de Jorge Valdivia. ¡No, pobre! ¿No es lo mismo dos tazas de té? ¡Ya, ya, ya! ¿Qué dos tazas? ¡Ya, pues, hombre! Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo le va? ¡Rayen en la pintura! Quiero saber de inmediato, este 1 y ese 0, ¿qué significa? ¿Es usted la mujer 10? ¿Está jugando usted con la camiseta 10 o es el resultado de Chile frente a Uruguay? Es que yo estoy jugando con la camiseta 10. ¿Usted anda con la camiseta 10? Oiga, qué bonita la camiseta 10. Se me achicó un poquito. Se me achicó un poquito, pero es como esa segunda piel. Se metía la lavadora. Es que queda como ajustadita, ¿no? Sí. Póngase así de perfil. Quiero ver cómo se ven estas camisetas de perfil aquí. Mira, pónganle un lápiz abajo. ¿No? Perdón. No, es espectacular. Por favor, dése la vuelta completa para que vean ahí el short también, que tiene mucho que ver el short de la selección. ¿Te imaginas a los futbolistas que jugaran con esos shorts? Sería increíble. Mira, mira, mira. Mira, mira las fantasías, me tío. Me tío. Preciosa también. Cristina Aránguiz. Maestra, regalona también. De las Isomos. Adelante, Cristina, por favor. Antes se llamaba Rumina. Ahora se llama Remina Bernales. También con sus colores patrios Espectacular Con la roja de todos Y cuando hablamos de la roja de todos No hablamos de Camila Vallejo No, estamos hablando de la capiceta de la selección chilena Sí señor Qué guapa Muy bien Muy bien Bonita la bolera ¿Con qué? ¿Usted juega con la 7? Con la de Alexis ¿Qué gusta Alexis Sánchez? Como juega sí ¿Y como hombre cuál sería el jugador de la selección que más le gusta? No Físicamente no ¿Ninguno en particular? Oigan, le dio cosquillas cuando le pintaban así No, le dio cosquillas La productora La sensibilidad va a poder hacerlo bien ¿Se siente extraño andar así? Pero si yo estoy con la camiseta No estoy de nuda Imaginemos que no es la camiseta Que se anduviera así nomás ¿Se siente raro Enrico, el liberador? Sí, es rico Es rico, ¿eh? Sí Sí, es verdad Enrico, por favor, Romina Bernales Muestre su cuerpo, su figura espectacular Romina Bernales Un cuerpo impresionante para esta noche Estamos en la previa Mañana Chile frente a Uruguay Sí señor, y le ganaremos a los charrúas Ahí nos vamos a ver las caras Que se han imaginado Desgraciado Desgraciado Con los sillos Aquí está Pilar Ruiz Se había acabado la pintura Quedaba muy poquita Mira Tóquense a gusto Un poquito de pintura rojo Uno azul Y corrector Y corrector Mira, por favor Piri, que gana de darle Que gana de darle un abrazo Dígame que nunca la han dejado Como la de la izquierda Salfate le puede dar un abrazo Sí Por favor Denle un abrazo Bien dado Mira, Felipe Ando con la corriente Pero denle un abrazo No, no, no No Qué rica Salva el brazo Ay, salva el brazo Dale, vaquero Dime, vaquero Ya, ya, ya Ya, me saque la cara de ahí Me quedo pintura ¿Por qué tiene rojo? Venga Dime, vaquero Ya Mira, pero ¿dónde crees que está? Mira, si es toda rojita Está toda rojita Ya, tengo tres estrellitas A ver, cuéntenos por favor ¿Por qué las tres estrellas? ¿Cuál es la primera estrella? Bueno, eso en vez de ser estrellas Parecen como florecitas Un payaso ¿Cuál es la primera estrellita? Sí, un payaso, sí Sonriente Muy sonriente ¿Qué significa esa estrellita? Esta es una estrellita blanca ¿Y qué representa la estrellita blanca? Yo qué voy a saber, dígame El bololo La nieve, ya Y el rojo La estrella roja La sangre La sangre La sangre ¿Cuál es sangre? La sangre La sangre Y el azul El mar ¿O qué? No, el cielo Que en cualquier parte de Chile Es azul Menos en Santiago Y en Temu Ah, sí No sabía eso Oye, es una estrella también Bueno, para mí Eso parece como una florecita Y eso Le faltan dos cachitos Oye, se ven muy bonitas Por favor, chiquillas Todas juntas acá Al centro Venga para acá Estupendas Guapísimas Son las modelos De las Isobos Toda la semana Nosotros nos encargamos De darle a ustedes Esta belleza Para que ustedes disfruten De pe a pa, ¿no? Y en la previa Mira, mira Qué bonito es el plano Y en la previa Del encuentro de Chile Con Uruguay Qué mejor Señoras y señores Que nuestras preciosas modelos ¿Qué? Ahí Con las poleras pintadas Notable Un aplauso Para las chiquillas ¡Bravo! ¡Estupenda!